Enganchadito del artefacto, acá le viramos, en vez de estar así, lo giramos así, como para que vaya desplazando la tierra, desde este punto, digamos, tiene todos esos puntos, acá este perno, y lo podés girar esto y le corres, lo ponés donde querés. Y después, este, para darle la inclinación así, yo lo clavé así, para que vaya alargando desde acá, vaya tirando para allá, ¿se entiende? Que de este lado vaya más hondo, vaya levantando, digamos. Así que, ya estamos, estamos para las pistas. Puede ser que tenga tanta mala leche. ¿Qué es eso? Eso es el brazo de dirección. ¿Cómo funciona? No sé, por las dudas. Es una L que hace así, este fierro se mueve para atrás y para adelante, y eso hace que mueva así. Se quebró, se quebró la mierda. No sé, no sé si, estaba trabajando, estaba doblando y se quebró, se quebró la mierda. ¡Ah! ¡Qué basura! Bueno, ahora, creo, creo que lo puedo desarmar. Así sin mucha herramienta. Y ya le voy a meter mano. Bueno, ahí saqué la cosa y veo que la maldita manguera me está transpirando. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo voy a desarmar? Ahora que pienso, va a estar... Vamos a ver qué tan complicado va a estar. Voy a sacar la trompa porque si no me va a quedar muy complicado. Se podría sacar esta chapita nada más y acceder al tornillo. Pero lo que más, 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 más me va a complicar es el extremo que tiene acá adelante, como este, igual a este. Y eso está en recontra remil clavado, lo cual hay que cagarlo a garrotazo para que salga. Así que es fácil sacar esta trompa, que más de una vez la he sacado. ¿Quieren escuchar más buenas noticias? Acá tenemos otra. Se quebró la basecita esta. De tanto temblequeo, al parecer, yo nunca había prestado atención. En realidad estaba atornillado ahí y esto estaba quieto. Pero ahora que lo saqué, trácate. Y bueno, el radiador ven que no está muy católico. Cuando lo compré, recuerdo que estos estaban todos, todos, todos doblados. Yo los fui enderezando, pero bueno. Ya se van a venir cosas lindas, pal, por favor. Ahora seguimos. Ya saqué los tornillos de acá. Y sacamos esta chapita, que me gustaría pegarle una lavada después. Queda por ahí. Ahí ya vemos, ven el tornillo que saca el brazo ese. Ya desconectamos lo que es la toma de aire. Que no es original. Aclaro, para los que preguntan, originalmente la trae acá. Traía con un baño de aceite. Y va por acá. Y bueno, yo se la cambié para cuando. Tiene filtro seco. Para cuando andaba haciendo rollo con este. Le sopleteaba y bueno. Mucho más eficiente que el otro de aceite. Y además, no tenés todo el socotroco acá. Y chupa mejor el aire. Para enfriar. Así que bueno, le voy a calzar una cámara rápida. Para cuando saco la trompa. Así, ahí salió. Hermosa mugre tenía. Tiene. Acá atrás del otro radiador, ¿no? Cómo se junta. Bueno. Ahora, este. Ahí, ese extremo es el que hay que violentarse para que salga. Así que seguramente primero voy a sacarlos de allá atrás. Voy a aflojar esto. Y en consecuencia de eso voy a ver, tal vez retirando la dirección para allá, me dé más lugar. Si no, no me va a quedar otra que sacar el radiador para tener más lugar. Y no quisiera. Si no, después voy a tener que traer agua y toda la joda. Oro, ¿qué opinás, gallinita? Párenme, malito. Así que ahí vemos. Ya les cuento cómo sigue la situación. Rapidito, antes de que se me apague el teléfono. Tuvimos que sacar radiador. Mala noticia. No puedo terminar de desarmar. Para el que quiera desarmar esto, yo no sabía realmente. Para poder sacar este perno, este eje, que tiene un bujecito, acá. Ahí. No sé si se alcanza a ver. Tiene acá, justo acá. Tiene un tornillo. Lo cual, esto, esta Y es algo redondo y ahí lo ajusta, ¿no? No puedo. No puedo. No tengo la herramienta de esto como todo. Si no tenés la herramienta necesaria, no te complique. Vas a renegar. Así que, bueno. Mala leche, mala ahí. No lo pude desarmar. Quedó a medio camino. Así que... La verdad, lo que más me molesta, me incomoda en esta situación es no tener mi camioneta. Porque si hubiera tenido la camioneta, hubiera venido en la camioneta. Tendría todas las herramientas, como siempre, arriba de la camioneta. Y, qué sé yo, un poco... Capaz que no lo hubiera desarmado. Sí, lo hubiera desarmado. Y ya me hubiera hecho a soldar. Y capaz que hasta hoy lo podría haber armado. Pero bueno, no hay que llorar por lo que no hay. Bueno. Día siguiente. Ayer se me apagó el teléfono. Pero bueno, ya hace un ratito llegamos. Me trajo un viejo. Trajo un par de cositas. Ya lo saqué. Y bueno, sí está partido. Como les dije, llevo un tornillo. Bueno, eso les voy a mostrar después cuando está. Ya desarmamos. Y lo que pude apreciar es que ya estaba sentido. No es que se quebró todo de una. Esta es la pieza. Y claramente se ve como esa puntita que tiene un color más óxido. Eso ya estaba sentido. Se terminó de partir la otra parte. Pero bueno. Son cosas que pasan. Cosa del oficio. Le pegamos una limpiadita. Lindo color azul. Y ahora. El tema de esto es soldarlo. Porque esto es fundición. Y no es lo más lindo soldar esto. Así que. Ahí estamos. Estamos limpiando. Le estoy sacando todo un pedazo. Para que penetre bien la soldadura. Le dejo esto, digamos. Como de materia original. Y todo lo otro. Va a ir soldado. A este también le voy a sacar todo un buen pedazo. Hasta por acá. Digamos. Para que complete. Que sea más soldado. Más soldadura, digamos. Y después seguramente. Cuando quede así. Le voy a soldar algo así. Cruzado. Del otro lado. Calculo como para que tenga un refuerzo. Así que ahí estamos limpiando. Y ahora les voy a mostrar. Porque. No es fácil. No es una cosita. Sencilla. Si bien si. Lo podés soldar así. Así nomás. A la fundición. Que resista. Que resista. Es otra cosa. Algo. Que si no. No lo solda bien. A pena. Bueno. Ahí van a ver. Ahí van a ver. Se puede partir. Es muy simple. Muy fácil. De que se parta la soldadura. Así que. Hay que darle temperatura. Y varias cositas más. Ahí tuvo. Miren. Como lo saqué. Así. Así todo eso. Lo que les agreja la limpiada. Para soldar. Digamos. Le gusta el perno que va. Y el tortillo. Me gusta. Y ahora le estamos metiendo temperatura. Porque. Para soldar el. Para soldar la fundición. Tiene que estar toda la pieza caliente. Para que no haya un choque de temperatura. Entre lo que vos soldás caliente. Y la pieza fría. Tiene que estar todo a una buena temperatura. Así que. Ahí lo tenemos. Yo creo que. Me tengo. Me tengo. Un poco de fe. ¿Qué opinan ustedes? Bueno. Ahora cuando vean la soldadura. Voy a pedir. Voy a pedir su opinión. A ver qué me dicen. Cuánto. Cuánto va a aguantar. Hagan sus apuestas en los comentarios. Así que. Ahí estamos. Pio Loncho. Esperando a que se cocine. Bueno. 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 Para el que diga. Que quedó. Bastante croto. Está totalmente lo cierto. No lo voy a negar. No es el trabajo más prolijo. Que he hecho. Pero. Mi. Lo que más me importa. Digamos. Es que. Que aguante. Lo veo y no. Por lo menos. No sé si se ve bien al detalle. No tiene. No se ven. Yo he soldado. Mis primeras veces soldadura. Así en fundición. Y se. Se hacía una grieta. Y trácate. Había una pequeña marquita. Que a la larga de eso. Es una fractura. Y no se ve. Y también. Mucha. Mucho. Hay que. Darle importancia. Digamos. Una vez que se suelda. Primero. La temperatura. Calentarlo. Y después. Dejarlo. Que se enfríe. Solo. No hay que apurar la cosa. Porque. Lo mismo. Ese choque térmico. Trácate. Se quiebra. Se lo digo. Por experiencia. Así que lo vamos a dejar ahí. Voy a buscar. Yo me traje un pedacito de fierro. Una planchuela. Me hambestia. Y. Capaz que le meta. Como para reforzar. Y quedarme tranquilo. Lindo video. Salió. Arrancó. No sé cómo se va a llamar. Pero. Que salió todo mal. Salió todo mal. Calentando. Otra vez. La que va a ir soldada ahí. Creo que va a quedar mejor de lo que me imaginaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Terminaron los electrodos. Por las dudas. Comento. Son electrodos de fundición. No son los electrodos comunes. No sé si acá al saber. No dice nada raro. Pero. Ahí justo con mi. Con mi bombacha. Impecable. Esto es lo que dice. Y este. Justo me dieron. Se la mangué ahí. Me la dieron. Es la caja. El. Cozo. Que está rebueno. Lo voy a usar para guardarlos. De los últimos. Que le quedaban. Este. Estos son los datos del cozo. De los. De los electrodos de fundición. Porque no son comunes. Los puntas azules. Más. Normalmente se usa en metales. Eh. Opiniones. Que me dicen. Acá si se ve la grieta. Pero no quería. No quería soldar. Y después. Limar. Porque. No quería. Primero. Que es el plano. Ese plano. Quiero respetarlo. Y no quiero joder. No quiero limar mucho. Toquetear. No sé en qué estaba. Eh. Justo me llamaban. Eh. Quedó así. Como decía. Ah. Estaba en eso. No. Hay estos electrodos. De estos. Digamos. De los. De fundición. Hay dos calidades. Uno más caro. Y uno más barato. Por supuesto. Está el barato. Que es soldar. Pero no es limable. Eh. Digamos. Creo que si se lima. Si lo emparejas. Se rompe. Y esto. Creo que son de los no limables. Me parece. Pero bueno. Cosa. Cosa que no me incumbe. Ya. Como dije. Ya lo soldé. Esto va a quedar así. Quedó bastante prolijo. Del otro lado no tanto. Por eso no lo doy vuelta. Yo creo que va a aguantar. Miren ustedes. Imagínense que original venía esto solo nomás. Con esto. Además. Por lo que se ve. Que la calidad de imagen es bastante buena. Eh. No se nota ni una grieta. Yo. Eh. Eh. Les. Les puedo asegurar que. Si queda mal soldado. Si con la temperatura y eso. Claritamente se ve una grieta así. Justo encima. Siempre por el medio lo hace a la grieta. Pero acá se ve. Se ven muy bien. Así que. Creo que va a aguantar. Como. Nada más. Nada más que agregar. Ahora lo vamos a dejar así. Esto está que pela. Eh. Lo vamos a dejar. Pioloncho. Que se enfríe. Tranquilo. No hay que apurar el. Como decía. Si no se. Se parte. Y bueno. Me voy a acomodar un poco las herramientas. Las voy a meter adentro de la. De la. De la casa esta. Y vamos a dejar todo. Y vamos a hacer. Vamos a aprovechar este sábado. Eh. Esto queda acá. Que se yo. Creo que aguanta. Déjenme en sus comentarios. El loito de Ford. No puede faltar. Así que lindo. Bien. Por lo menos quedó soldado. Ahora si. Armadito. Nos vamos a ir un poquito. Ya está armado. Está armado. Pasaron. Dos o tres días. Vamos a poner el reparo. Porque. Está siendo un día de. Día fiero. Día fiero. Con mucho viento. Mucho. De a rato. Se escapa una llovinita. Samantha y Adolfo. Andan con un poco de frío. Pero. Pero andan. Que pena. Samantha. Eh. Loquita. Así que. Bien. Quedó armado. Ya. Por lo menos. Ya recién lo arranqué. Gira todo re bien. Vamos a ver cuánto dura. Eh. Ya ahí. El otro día. Cuando subí un par de historias. Eh. Algunos me dijeron que no aguanta. Y otros que sí. Así que. Solo. El uso. Me va a decir. Así que nada. Me voy a pegar una limpiadita acá. Y me voy a. Me voy a seguir. Con lo que estaba haciendo. Me voy a seguir. 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 Me voy a seguir.